Hola amigos de TVAL, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Hablemos de Tránsito con Vialex. Me encuentro con el doctor Marco Agurto y vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Como siempre quiero agradecer a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Y empecemos, doctor Agurto, vamos a hablar acerca de la modificación del Reglamento Nacional de Administración de Transporte. ¿Cómo están? Buenas tardes. Si me permiten también saludar a las personas que nos siguen todos los viernes en Hablemos de Tránsito con Vialex. Si es que también podemos, no sé, compartirles la publicación. Ya estamos en Facebook, en las redes sociales. Entonces, ¿les explicamos a las personas que ya están conectadas cómo compartir? Sí. Bueno, chicos, pueden encontrarnos en TVAL Oficial y nosotros directamente vamos a poder compartir todo este tipo de información. También recuerden que pueden comentarnos y cualquier duda que tengan, acá estamos acá para ayudarlos, ¿no? Bueno, lo compartimos en TVAL Oficial. Estamos transmitiendo en vivo a través de todas nuestras redes sociales y así como en la Portal de Región también. Bueno, estamos... A ver, yo estoy haciendo aquí el procedimiento de compartir con los contactos para que más personas puedan estar presentes en esta conversación de todos los viernes, que creo que ya están ahí conectados para que puedan seguirnos también. Y bueno, con el gusto siempre poder compartir y poder conversar de lo que nos gusta, hablar de tránsito y hablar con Vialex de tránsito creo que nos garantiza un poquito de conocimiento. Sí, igual aprendemos mucho acerca todos los viernes con Hablemos de Tránsito con Vialex. Bueno, estamos hablando acerca de la modificación del Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Bueno, aquí vamos a hacer algo poco usual. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de transporte. Mejor dicho, no netamente de la parte organizacional del transporte, sino parte de un tema que es también una especialidad que manejamos, que es el procedimiento administrativo sancionador y los procedimientos de fiscalización. Porque ese es otro de los temas que manejamos en el estudio Vialex. Con respecto a los temas de fiscalización, es muy importante acotar de que nosotros tenemos dos actividades que hemos visto ya en reuniones anteriores que son muy diferentes, el tránsito y el transporte, entendiéndose que el transporte es la transferencia de cosas o personas de un punto a otro y el tránsito es cómo se desarrolla ese trayecto, cómo se hace. Entonces, cuando tenemos accidente de tránsito, estamos hablando de incumplimiento y no observancia de las reglas de tránsito, no de transporte. Entonces, es bueno aclarar eso. ¿Por qué? Porque en el campo del transporte siempre hemos escuchado de que lo que se quiere proteger es la integridad de los usuarios, que se quiere cuidar su vida, etc. Pero vamos a ver qué tan cierto es eso, qué tan relativo también es. Entonces, para los usuarios debería ser un incentivo tomar una movilidad formal. Pero hasta ahorita el usuario no entiende por qué la formalidad es buena para él. Supuestamente, y vamos a decir supuestamente que la idea que nos venden las autoridades es que la formalidad, o sea, que obtengan sus certificados, títulos habilitantes, va a ser para mí como usuario más seguro. Yo voy a poder ir más seguro. Pero esto carece de lógica. Ahora te preguntarás, dirás, pero está bien, si yo tomo algo formal voy más seguro. Pero seguro en qué, podríamos decir. O sea, ¿qué mayor seguridad me da? Aún nos dicen, ¿que tenga licencia? Bueno, todo conductor que maneja debe tener licencia. Lo vemos día a día. O sea, a mí no me van a decir que porque tiene título habilitante o tiene certificado de operaciones, eso me garantiza que va a tener licencia. No, el Estado tiene que garantizarme que todo aquel que maneje debe tener licencia. Que tiene SOAT, que tiene inspección técnica vehicular. Eso, todo conductor, toda persona que mueve una máquina, sin necesidad de autorización, debe contar con esos documentos. Cumplir las reglas de tránsito, todos las tienen que cumplir. Entonces, la pregunta sería, y tratando de entender un poco es, ¿por qué el servicio formal, supuestamente, se dice que es más seguro? ¿Y en qué podría radicar esa explicación? ¿Y como usuario, tú cómo lo percibes? O sea, ¿qué garantía te da el servicio formal de ser más seguro, a diferencia de alguien que no tiene el certificado de operación? Claro, vemos que todos los días, por ejemplo, yo para dirigirme a mi centro de trabajos, que hay varios autos colectivos. Entonces, la gente se siente segura viajando en esos autos colectivos y sabe que va a llegar más rápido. Quizás es eso las razones por las cuales los usan. O sea, no ven una diferencia entre el auto colectivo y ir en un taxi. O sea, la única diferencia de ambos es que quizás les cuesta más económico. Prorratean el precio del viaje entre los cuatro ocupantes. Eso es lo que hacen, comparten el costo del viaje. Si vienes de Carabahí o a la avenida La Marina, y vamos a suponer que el taxi cobra 20 soles, pues lo prorratean entre los cuatro y cada uno paga cinco. Claro. Hacen su carrera por todo universitario y llegan a su punto de destino. Pero el punto era, ¿cómo compensemos al usuario? ¿Cómo se convence al usuario de que el servicio formal, o sea, el que tiene autorización, es más seguro? O sea, ¿qué seguridad, qué garantías me da? Y aquí es donde viene el punto central. Si el Estado, en estos momentos, está dirigiendo toda su fuerza fiscalizadora en materia de transporte hacia esta informalidad, porque según ellos, o sea, según la autoridad, esto es inseguro y pone en riesgo la vida de las personas. Pero esa es una deuda, o sea, esa demostración es una deuda que hasta ahora tiene la autoridad, porque todavía no lo llega a demostrar. Pues bien, entonces, en aras de ello, en teniendo la necesidad, supuestamente, porque la mentira más grande es esta, tenemos la necesidad de formalizar, porque de esta manera protegemos los intereses de los usuarios. Y vamos a decir que ya hemos concluido que esto es falso. O sea, lo que queremos es, vamos a utilizar todos los mecanismos del Estado, esa fuerza represiva, para lograr conductas supuestamente adecuadas, pero en beneficio de los operadores de transporte, y no del usuario, porque el usuario es el gran ausente en esta pelea. Entonces, lo que se está tratando en estos momentos es de disuadir al usuario de que tome estos tipos de servicio. Pero, ¿cuál es la justificación? No, estoy protegiendo tu vida. Te estoy cuidando. Así que, agradeceme más bien que yo esté haciendo todo esto. Bueno, en aras de ello, es que se están dando y se han dado a través del tiempo muchas normas. Por ejemplo, le voy a contar alguna. Nosotros tenemos una ley de tránsito, pero al mismo tiempo también está el transporte. Están los dos, no el reglamento, una ley. Están los dos mezclados. Entonces, tenemos un artículo, por ejemplo, que dice, las medidas preventivas en materia de tránsito y transporte son las siguientes, remoción del vehículo, internamiento, etc. Si te das cuenta, se han mezclado las dos, se han entreverado las dos, porque son actividades diferentes. Ahora, se justifica en el tránsito que existan medidas preventivas, pero más no en el transporte, pero las tenemos juntas. Y esto gracias a qué? A la supuesta necesidad de velar por los intereses de los usuarios. Que no es así, que en realidad son beneficios de los operadores, como había mencionado antes. Exacto, y ellos son los que manejan estos eventos. Ahora están anunciando, por ejemplo, una paralización. Los operadores del servicio de transporte y carga, porque, bueno, se dicen inconformes con algunas medidas. Pero esto es algo cíclico. O sea, cada cierto tiempo toman medidas de fuerza, conversan, negocian, y las normas se orientan hacia el interés del operador y no el interés del usuario. Entonces, algo estamos haciendo mal ahí. Entonces, tenemos una norma que, como dices, que se ha modificado hace poco. Sí, justo estábamos, al comienzo del programa habíamos mencionado la modificación del Reglamento Nacional de Administración de Transporte. El artículo 111 se modificó, aprobado por el Decreto Supremo 017 del 2009 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Claro. Nosotros tenemos un reglamento, la Ley de Tránsito dispone que debemos tener varios reglamentos. Entonces, el Reglamento de Tránsito, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, que es el que está ahí, y es el que dicta cuáles son las condiciones de acceso, permanencia y operación de los servicios de transporte. Entonces, ese reglamento es el que se ha modificado recientemente. Con una finalidad. ¿Y en qué parte se ha modificado? Se ha modificado en la parte de la aplicación de las medidas preventivas. Quiere decir, como parte de la fiscalización, se deben aplicar medidas preventivas. Entonces, ¿qué entendemos como una medida preventiva? Vamos a empezar por ahí, explicar. Se entiende como una medida preventiva aquella que adopta la autoridad, además del procedimiento sancionador. O sea, es muy aparte de que va a ser tu procedimiento y te puedo multar. Entonces, vamos a tener una medida que va a ser inmediata. Se tiene que adoptar de inmediato y que tiene la finalidad de restablecer las condiciones normales que habían en el tránsito. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si tenemos un vehículo que está circulando sin luces y un policía lo detecta en la noche, pues va a levantar una papeleta y se va a iniciar un procedimiento sancionador que tiene una serie de etapas hasta que se llegue a la sanción final. Pero sería ilógico que le permita que le permita que siga conduciendo. Claro, por una irresponsabilidad. Claro, pero esto no es una cuestión de criterio de la autoridad policial. Esto está descrito en las normas y dice que para este caso se debe aplicar una medida preventiva. Entonces, vamos a separar el procedimiento sancionador cuya finalidad es sancionar a esa persona, castigarlo, de lo que es la medida preventiva. La medida preventiva tiene una justificación. ¿Y cuál es? Restablecer las condiciones de seguridad. Entonces, vamos, imagínate eso, Panamericana Sur. Madruga, noche, oscura, no hay luna ni siquiera. Va a pasar el conductor por la Panamericana Sur por Chincha. ¿A toda velocidad? No, y está sin luces. Uy. Y en Chincha hay un velorio y uno de los naturales está cruzando la carretera. No hay luces, no hay iluminación natural, no hay iluminación artificial, no tiene faros, puede suceder un accidente. Entonces, si el efectivo policial detecta esto, este hecho, va a tener que hacer dos cosas. La primera va a ser levantar una papeleta, denunciando a esta persona por la infracción que ha cometido para que la autoridad competente, que es la municipalidad, o en este caso su TRAN, le imponga una sanción. Pero, adicionalmente, debe tomar una medida inmediata. ¿Y cómo se llama esa medida inmediata? Medida preventiva. En este caso, procede la medida preventiva de la retención del vehículo en la comisaría. Estoy en la comisaría, tengo un plazo para subsanar la deficiencia, y una vez subsanado, con mi papeleta, por supuesto, ya puedo continuar mi viaje. Si no hay subsanación, o sea, si no lo soluciono, tampoco la comisaría se va a convertir en la guardianía o la cochera de mi vehículo. El plazo es 24 horas. Ah, el plazo máximo es 24 horas de la retención en la comisaría. ¿Qué es que sucede cuando han pasado 24 horas y yo no he subsanado? Pues entonces, el comisario va a disponer que el vehículo se haya internado en el depósito. Ahora, ¿cuál es la lógica del internamiento al depósito? Infiriendo esto. Bueno, el internamiento al depósito es una medida que se adopta posterior a la medida de retención o cuando hay excedido el plazo de retención. O sea, tiene una utilidad. ¿Por qué? Y aquí quiero explicar y ser enfático en esto. Si el policía cuando vio este vehículo sin luces lo retiró a la comisaría, lo que él pretendía era que no continúe circulando hasta que subsane la deficiencia. ¿Sí? Pasó las 24 horas y durante ese tiempo estuvo al cuidado bajo la vigilancia, bajo el cuidado de la policía. Pero la policía no hace custodia de vehículos, pues, o sea, no es una cochera, una guardianía que van a tener los vehículos ahí varios días. Entonces, le dicen al conductor que tiene un plazo y el plazo es 24 horas. Si en 24 horas usted no me soluciona esto, se va al depósito, entonces el comisario dispone del internamiento al depósito. Entendemos entonces que el internamiento al depósito y acá quiero dejar muy claro no es una medida preventiva. La medida preventiva es la retención del vehículo y la extensión del plazo de la medida preventiva le viene en un internamiento al depósito. O sea, encontramos una necesidad. Vamos a ver las diferencias entre retención e internamiento. Hemos visto que la retención se hace en la comisaría. Tiene un plazo de 24 horas. 24 horas que está a cargo de la Policía Nacional. Y un detalle muy importante, no se cobra. Dentro de las 24 horas de retención del vehículo. la policía no tendría por qué cobrar una custodia. Estas 24 horas son las que mandan la ley. Vamos a dejarlo aquí para que subsanes y si pasa el plazo de 24 horas ahí sí tenemos que entender. ¿Por qué? Y vamos a entender esto porque si pasan el plazo de 24 horas yo policía tendría que quedarme cuidando tu vehículo y a lo mejor tendría que cobrarte una tarifa. Como yo no lo puedo hacer y yo no puedo llenar mi comisaría de vehículos entonces ¿qué hago? Le digo señor la norma dice 24 horas y ya pasaron se van los trasladan al depósito. Ya no lo puedo tener bajo mi cuidado. Ya pasó este tiempo prudencial a partir de este momento vamos a llevarlo a un lugar ajeno a la comisaría en donde su vehículo va a quedar custodiado por un tercero un custodio un depositario y este depositario va a cobrar obviamente por el servicio que está dando. Entonces si te das cuenta es una forma de contratación obligada. Claro porque tú estás delegando como a otra persona un tercero el cuidado del vehículo. Claro pero ¿quién va a correr con los gastos de ese cuidado? El propietario o el conductor. Pero aquí entendemos lo siguiente si la relación por ejemplo de depósito depositario es entre la municipalidad y el conductor. La policía simplemente dice la ley me obliga a mí no me permite me obliga a que yo tenga bajo custodia este vehículo por 24 horas. Como yo no soy un custodio vehicular ni mi función es esa sino mi función es la prevención y ha pasado el tiempo de ley entonces el reglamento dispone que ese vehículo sea entregado a este a este depositario y este depositario va a tener el cuidado debido sobre el bien pero además va a tener el derecho de cobrar una tarifa un monto un honorario por la custodia del vehículo. Que el propietario es el encargado que tiene que pagar. Entonces si analizamos de esta manera nos damos cuenta de algo. En primer lugar la medida preventiva es retirar al vehículo de circulación porque con eso estoy devolviendo las garantías al tránsito. O sea yo policía cuando retiré ese vehículo de circulación ya he cumplido con mi función de garantizar la seguridad en el tránsito y la prevención de accidentes. Una vez que se produce esta retención van a suceder dos eventos. ¿Cuáles son? Las primeras 24 horas y las posteriores. Las primeras 24 horas en la comisaría con la Policía Nacional y después pasado el plazo pasa un custodiado por terceros. Sin caso no subsane. Dentro de las 24 horas pasa un custodiado por terceros y ahí ya es la relación que tiene que ver entre el propietario y el tercero que está... Con el pago obviamente del derecho a la... Bien. Entonces ya nos hemos dado cuenta de algo creo, ¿no? Y a los amigos que siguen el programa nos hemos dado cuenta de algo de que no es cierto que el internamiento es una medida preventiva. No lo es. Es simplemente un cambio de situación del vehículo que ha sido retirado de la circulación. Es eso. No es una medida preventiva. El internamiento no previene nada. El internamiento no restablece condiciones de seguridad. Lo que restablece las condiciones de seguridad es el retiro del vehículo de circulación que puede ser temporal o sea por corto tiempo por 24 horas o puede ser más de 24 horas y uno es en la comisaría y en el otro es en el depósito. Entonces hemos creo que ya hemos entendido descubierto algo. El llevar un vehículo al depósito no es una medida preventiva no previene nada. Ahí vamos a decirles ¿saben qué? No mientan no mientan porque mucho veo ahora que están saliendo noticieros que dicen hemos internado 20 vehículos porque estamos cuidando la vida de los usuarios. Mentira. No tiene que ver. ¿Por qué lo han internado en el depósito? Porque aquí viene aquí viene otro detalle. en la retención vehicular terminado una vez que subsanas te vas a ir primero sin pagar custodia ¿sí? porque esto hubo una comisaría y segundo sin tener el deber de pagar multa. Te vas con tu papeleta para que se inicie el procedimiento sancionador. Pero ¿cuál es lo que se ha creado? Mira lo perverso de esto. si tu vehículo llega al depósito vas a tener que pagar custodia y para retirarlo vas a tener que pagar la multa. O sea, ya es doble... No, ya no tienes... No, no. Una cosa es la custodia y otra es la multa. Lo que pasa es que ya no vas a tener ese derecho de defensa que sí lo tiene el que se va con su papeleta. Acá te dicen no, pero no seas mal hablado Marcos. Sí, el reglamento dice que si tú pagas el internamiento al depósito y la papeleta después puedes iniciar tu procedimiento sancionador y... Pero viene la desconfianza. Claro, lo vas a hacer pero nunca me vas a dar la razón. Eso sucede siempre. Entonces, mira la diferencia. El internamiento al depósito no concurre a una razón de seguridad. Eso es mentira. Concurre simplemente al hecho que no se puede exceder la custodia por el deber de la policía de cuidar el vehículo esa responsabilidad que le damos por dos razones. Primero por razón por el espacio limitado que tienen en la comisaría y el segundo va a ser porque no es tampoco la función del policía estar cuidando estos vehículos. Entonces, si pasan las 24 horas que les vamos dando de chance a los propietarios conductores... Ya pasa un depósito y a un tercer contratante. Y ahí viene este detallito. Y ahí vas a tener que pagar custodia y para que salga tu vehículo vas a tener que pagar la multa. El derecho de la multa más la custodia cuando está en el depósito. Sí. Si no me pagas la multa no sales. Es algo así como estoy garantizando el reconocimiento de la infracción. Y esto le voy a decir es cierto es un atropello contra los conductores. Claro, hay gente que dice no, pero está bien para que se porten bien. pero mira, para que la gente se porte bien no vamos a tener que los policías pueden estar dando de balazos o golpes a las personas para que cambie de actitud. O sea, vivimos en un estado de derecho, hay cosas que tenemos que respetar y ahora, bueno, si quieren, háganlo. No hay ningún problema, pero no mientan. El internamiento al depósito no concurre a una cuestión de seguridad. Concurre al hecho de que no se puede exceder de 24 horas, el policía no está obligado a estar cuidando y tienen pues limitado espacio también para hacerlo. Eso es simple internamiento al depósito. Ahora, vamos a ver que hay un montón de ordenanzas en materia de transporte que toda infracción lo ven con internamiento al depósito y dicen es una medida preventiva. Y hoy día pensamos con lógica y decimos ¿qué previene? La medida preventiva es retirar al vehículo de circulación. Es correcto. Pero no tiene nada que ver cuando se envía el auto después del carro o el vehículo después de las 24 horas que puede estar en una comisaría a un depósito. Entonces, esa no es una medida de prevención. Recalcar a los a los televidentes que si tienen algún tipo de dudas pueden escribir a través de nuestras redes sociales porque estamos ahora justo en vivo así que cualquier duda que tengan nosotros estamos acá para ayudarlos y el doctor Marco Aburto va a poder responder. Estoy viendo que han puesto si lo pueden poner de nuevo donde está mi dedo por favor. Ahí están las redes sociales. Nos buscan como Tevial Oficial en Facebook así que estamos ahora transmitiendo en vivo pero también estos videos son subidos posteriormente a través de nuestro canal de YouTube así que lo pueden buscar para saber más información acerca de estas modificaciones y amigos estamos hablando acerca de la modificación del reglamento así que venimos pronto con más información y muchas gracias doctor Marco Aburto volvemos a transmitir en Hablemos de Tránsito con Vialex Hola los saluda Daniel Canallero y quiero recordarles que cuando usted maneje un auto tome todas las medidas de seguridad respete las leyes porque vamos juntos vamos seguros Hola soy Daniela Fernández y por eso yo si voy a tomar no agarro el auto prefiero llamar un taxi por eso vamos juntos vamos seguro Hola que tal yo soy Michael Zucar periodista de Movistar Deportes y cuando veo a una persona con luces intermitentes me imagino que es por algún motivo en particular así que espero tengo paciencia y no toco el claxon además también cuando veo que la gente quiere cruzar la calle cuando los peatones están esperando para poder cruzar trato de hacer el paso porque vamos juntos vamos seguros Hola yo soy Paul Gastelo y cuando voy a cruzar la pista siempre lo hago por el crucero porque cuando vamos juntos vamos seguros Hola amigos de Tevial mi nombre es Raúl Castañeto del programa Entre Memes y mi consejo para todas aquellas personas que manejan es no miren el celular a cada rato ni lo miren en realidad y solo concéntrense en manejar para evitar accidentes vamos juntos vamos seguros Hola amigos de Tevial regresamos en su programa Hablemos de Tránsito con Vialex estamos con el doctor Marcos Agurto hablando de la modificación del Reglamento Nacional de Administración de Transporte justo habíamos comentado acerca de las medidas de prevención que sería retirar al vehículo de circulación y no como están por ahí diciendo que es meter los carros o los vehículos al depósito claro no es una medida preventiva yo creo que ya hemos sido bastante enfáticos en ello no es una medida preventiva pero entonces lo que nos preguntaríamos entonces bueno y si no es una medida preventiva no previene para qué se usa cuál es su finalidad bueno según explican dice que si yo encuentro un vehículo que no tiene autorización por ejemplo en el transporte vamos a ver y lo llevo y lo interno al depósito entonces logro que no continúe realizando esto eso es falso porque si la persona paga su multa y paga el derecho de custodia sigue transitando con normalidad y puede volverlo a hacer de nuevo entonces no es cierto lo que garantizamos es que se cumpla la sanción y si entendemos que la sanción tiene que ver con el pago lo que tratan de garantizar es el pago de la multa ahí vemos para diversos beneficios como habíamos comentado te voy a explicar es un absurdo por ejemplo en el ámbito urbano en el ámbito urbano vamos a suponer y solamente suponer que tenemos dos mil colectivos me quedo corto debemos de tener un poquito más ya pero vamos a poner que se llaman dos mil entonces tenemos un depósito que tiene capacidad para treinta vehículos significa de que si hacemos un operativo mega operativo y llevamos treinta vehículos al depósito cerca de más de mil novecientos setenta vehículos van a seguir prestando el servicio entonces cuál va a ser el efecto con respecto a la prestación del servicio ninguna pero si va a tener un efecto sobre el cobro de esas treinta multas porque en realidad eso es la finalidad del internamiento del depósito bueno y también quisiera saber qué pasa cuando justo con esta modificación del artículo ciento once que habla del internamiento preventivo del vehículo hay una modificación porque habla de cuando no exista depósito oficial qué se debe hacer en estos casos bueno y aquí vamos a ver otros términos esta norma de la que explicaste al inicio tiene una finalidad y cuál es de alguna forma reglamentar el internamiento al depósito para los casos de la informalidad o cuando vaya necesidad de internar un vehículo y nos encontremos fuera del ámbito urbano porque dentro del ámbito urbano tenemos un depósito cercano pero si estamos por ejemplo en el kilómetro doscientos de la Panamericana Norte y a lo mejor no tenemos en kilómetros no vamos a tener un depósito disponible entonces aquí se han regulado dos procedimientos el primer procedimiento es cuando tenemos un depósito cerca a la mano que presumo si hemos dicho de que el internamiento al depósito no es una medida preventiva pero aún así lo quieren aplicar para garantizar el pago a la multa y no para debilitar al colectivo como dicen porque la mayoría sigue circulando pero vamos a tener esta figura si se interna ese vehículo si yo voy a hacer un operativo yo no voy a hacer un operativo de fiscalización en un lugar lejano al depósito empezando por ahí empezando por ahí no es cierto no sé pues como que yo tenga mi puesto de salvavidas yo lo tenga pues 5 kilómetros más adentro no lo tengo en la orilla entonces es igual si yo voy a hacer un operativo no lo voy a hacer en un lugar lejano pero vamos a suponer porque el cuento perdón el argumento disculpen la palabra cuento porque bueno es mentira pues hay que decirlo con toda su letra el argumento es que hay lugares en los cuales yo hago operativos y no hay depósito y ahí viene la pregunta si no lo estás cercano ¿para qué lo haces? tienes que hacerlo en un lugar donde tomes todas tus precauciones porque es una operación de control que ha sido programada planificada organizada o sea no se te ocurre un día voy a fiscalizar acá debiste adoptar todas las medidas pero dicen ya vamos a suponer que un día se me escapa la tortuga porque así pues soy yo y salgo a hacer un operativo y oh no hay depósito cerca entonces tenemos un problema si no tengo un depósito cerca ¿cómo hago el internamiento del depósito? entonces ¿qué es lo que comúnmente se hace? levantar el acta entregarle la copia y dejarlo que continúe y aquí es donde vienen esas historias que vemos en los noticieros ¿no? debe 50.000 soles debe 30.000 soles ¿por qué? porque se ha hecho así de actas entonces dice bueno ya vamos a parar eso ya no le vamos a darnos un fajo de actas sino cada una que cometa lo metemos al depósito y lo vamos a pagar una solución es posible pero una solución que tiene un vamos a decir un beneficio para la administración y si tiene un beneficio para la administración entonces es algo que no se debe hacer si no tenemos que ver la forma como hacerlo dentro del ámbito del marco legal pues bien esta norma que regula dice cuando no tienes un depósito cerca entonces ¿qué cosa es lo que debes de hacer? debes de detener el vehículo ya detectaste que estaba haciendo una actividad sin autorización entonces como no tienes depósito se va a proceder al retiro de las placas eso es lo que se está haciendo ahora retirar las placas de rodaje del vehículo y quedárselas la autoridad para que sean devueltas cuando pagues la multa entonces nuevamente estamos frente a una medida que lo que pretende es asegurar el pago de la multa y no la prevención porque hay minas de seguridad no hay inseguridad entonces aquí hay varios problemas con esto de retiro de la placa empecemos lo siguiente la placa de rodaje es un documento claro yo sé que muchos están pensando en este momento y dicen oye pero como hace un documento si es una plancha así de metal y haber metal en su billetera o llévela en su portadocumentos no la placa es un documento ¿por qué? porque es una es un elemento que tiene este elementos gráficos que van a dar fe de un hecho y cuál es que el vehículo está registrado a nombre de tal persona y qué es qué es el número de registro que tiene el vehículo porque es un número de registro entonces si ha sido si es un documento porque tiene estas características y ha sido otorgado por un funcionario público tiene carácter público no privado y además tiene una serie de normas que cumplir los requisitos para su obtención la placa por lo tanto es un documento y dentro de la categoría de documentos tiene la categoría de certificado porque certifica un hecho entonces vamos a decir este es tu documento que yo te he otorgado que es un certificado ¿por qué razón yo te quitaría tu certificado? si está dando fe de un hecho ¿cuál sería la razón? y es tu propiedad ¿cuál sería la razón para que yo te la quite? alguna infracción o algo que no estoy haciendo bien quizás pero por ejemplo si yo tuve tu certificado es tuyo ¿por qué te lo he de quitar si es tuyo? claro si me he forzado tanto tiempo para terminar no, no, ahí está y tú lo has pedido y has pagado tu derecho y yo te lo entregué y esto es tu propiedad ¿por qué es un objeto que es tu propiedad? es un certificado es tuyo yo puedo haberlo expedido pero este documento es tuyo entonces ¿por qué yo te lo quitaría tu certificado es tuyo? no sé cuál sería la razón para que yo vaya un día y te diga no, no este certificado queda retenido un momentito pero yo lo he pagado es mi documento y tú no tienes por qué quitarmelo así seas la autoridad que lo expidió pues bien no es por una sanción que me puedan quitar un certificado porque así como vamos imagina que yo te quito tu certificado de estudios y tú necesitas ¿qué haces? para si sacas otro claro, se puede sacar tengo esa opción tienes esa opción pero bueno ¿qué dice esta simpática norma? esta simpática norma dice que se pueden quitar tu documento ¿por qué razón te la pueden quitar? bueno, porque en este reglamento así se dispone vamos a partir de ahí un documento solamente puede ser retenido es decir solamente se le puede quitar a su dueño cuando hay un mandato de la ley es decir y aquí debemos entender esto nosotros los ciudadanos tenemos una serie de derechos que son reconocidos por la constitución pero hay casos en los cuales esos derechos por el bien común son restringidos o disminuidos ¿quiénes tienen la facultad de dictar normas que van a restringir estas libertades y derechos? pues va a ser el poder legislativo es decir cada cierto tiempo presentamos un voto para que alguien nos represente en este congreso y puedan dar esas normas ¿por qué? ¿y por qué tienen que ser ellos? y no un empleado público cualquiera bueno, tienen que ser ellos porque son parte de la representación nacional es decir son nuestros representantes como representantes justo lo que lo que estaba mencionando nosotros para eso ejercemos un voto para que nos representen y para que hagan leyes de acuerdo a la realidad y nos apoyen y estas leyes algunos tipos de estas leyes van a ser leyes que van a restringir derechos ¿sí? y entonces ¿quiénes son los únicos facultados para hacer este tipo de leyes? van a ser los que nosotros nos representan a nosotros pero nunca y esto tiene que tener claro nunca pueden ser nuestros empleados o nuestros servidores ellos no lo pueden hacer nosotros ponemos un representante y nuestros empleados y servidores son subordinados que cumplen una función por eso se llaman funcionarios ¿sí? pero nunca nos pueden restringir derechos pues si nosotros lo hemos contratado le pagamos resulta que en esta norma tan simpática estos señores están disponiendo que se me quite un documento cuando no es su facultad o su atribución o sea para quitar un documento para retener un documento no se puede hacer vio un decreto supremo tiene que ser vio una ley y ya entendimos por qué y por qué no el decreto supremo bueno el decreto supremo lo hacen lo formulan tanto el presidente como el titular del sector pero ellos no tienen capacidad para crear estas restricciones de derechos para eso existe el congreso por ejemplo si queremos crear en estos momentos un nuevo delito frente a una pena para una una situación que se realiza ¿quién lo hace el congreso? y si lo quiere hacer el presidente le pide facultades al congreso entonces nadie puede rogarse esto que lo están haciendo en esta norma y que dicen alegremente bueno vamos a empezar a quitarle la placa ¿por qué? porque para que no transiten para que no transites y pero lo peor que lo hace es que no tengo depósito ¿y por qué me vas a llevar el depósito? porque prevengo y cuido la vida de los usuarios para eso como había mencionado antes debe de haber una planificación para hacer ese tipo de operativos deben tomar en cuenta que los depósitos estén cerca que puedan ser efectivos y no con el retiro de placas que es algo muy irresponsable sí hay creo que mensajes consultas sí justo quiero aprovechar para mandar saludos a las personas que nos están viendo a través del facebook a Loyola Willy a Patricia Huamán que le mando muchos saludos a la doctora Gurto a Walmer Segundo Hidalgo Valentín Escobar a Oscar Ortiz Jaime Palpa Valentín Escobar a Patti Alcázar a Erika Vargas a todos los que nos están viendo y Oscar Ortiz pone este retiro de placas deben de aplicarse a tanto vehículo pirata otro comentario también de Valentín Escobar es ¿la medida preventiva es igual a la recaudación? no la medida preventiva hemos dicho que es tiene una finalidad que es restablecer las condiciones de seguridad en esto hay que hacer una explicación mire el régimen de fiscalización o de intervención en los casos de infracciones de tránsito tiene una característica muy particular a diferencia de cualquier procedimiento sancionador si yo voy a una bodega y encuentro que hay una deficiencia o que se está incumpliendo una norma levanto un acto le entrego su copia y se inicia un procedimiento sancionador pero ¿qué pasa en el tránsito? en el tránsito hay hechos como el que hemos narrado de las luces que requiere que haya una intervención directa que no tiene que ver nada con la sanción o la posibilidad de sanción son hechos separados totalmente separados ¿por qué? la sanción tiene la finalidad castigarlo por algo que realizó en cambio la medida preventiva no es un castigo no es una sanción yo he escuchado a personas que dicen me están sancionando dos veces ¿por qué? porque me llevan a la comisaría y encima me ponen una multa no, no la multa es la sanción el retiro del vehículo de la circulación es una medida de prevención o medida preventiva entonces no tiene que ver nada la sanción con la medida preventiva aquí lo que sucede y yo entiendo la pregunta de nuestro amigo es pero están disfrazando una sanción la están disfrazando como una medida preventiva como una medida preventiva cuando en realidad en internamiento ya hemos demostrado que no es para nada una medida preventiva es una medida de aseguramiento del pago quizás de la multa pero nunca previene nada y en el campo le voy a contar de transporte tampoco hay necesidad de medidas preventivas en el tránsito sí porque hemos dicho transporte es el contrato de transferencia o la actividad que hace transferir personas o cosas en cambio el tránsito es el recorrido del trayecto y ahí es donde se cometen estas inconductas que ponen en riesgo la seguridad pero es el tránsito el que se pone en riesgo no el transporte o sea en el transporte no caben medidas preventivas en transporte es extraño pero están en la ley y ese es nuestro problema están en la ley de tránsito algún vivaracho por ahí la introdujo las metió las canjeó y en estos momentos la autoría está realizando esto bueno entonces ¿qué pasa cuando tengo que internar al depósito en salvaguarda de la vida de los usuarios y estoy siendo sarcástico en salvaguarda de la vida de los usuarios tengo que internar un vehículo al depósito y no tengo depósito entonces ¿qué es lo que manda esta norma? bueno quítale la placa ya le retiro la placa pero vamos primera situación el hecho de retirarle la placa no significa que este vehículo no pueda circular no es que no puede circular sin placa ah yo le estoy quitando un documento que le permite hacer algo que le da un derecho y se lo estoy quitando quitándole el derecho claro pero además de esto pero ¿y cómo voy a internar un vehículo al depósito sin depósito? es una situación muy extraña ¿no? es algo así no sé si si te gusta la cocina bueno a mí no me gusta pero me gusta comer sí y digo imagínate un arroz chaufa sin arroz no es arroz chaufa no es arroz chaufa dice cualquier cosa imagínate un internamiento al vehículo al depósito sin depósito es eso lo que manda esa norma dice internamiento al depósito cuando no hay depósito espérate ¿cómo vas a hacer un arroz chaufa sin arroz? no no es fácil mire como no tengo depósito entonces le quito las placas oye pero tú no estás facultado para eso claro estás quitándome un derecho no y además que tú no tienes autoridad para quitar un documento a un ciudadano el documento le pertenece a él por ahí algunas personas me dijeron sí doctor pero ¿y cómo la licencia conducida se retiene? claro porque la ley de tránsito dispone que hay casos de retención de licencia conducida y que eso lo van a hacer mediante el reglamento o sea ya dispuso el legislador que eso lo van a hacer reglamentario pero en esta parte nadie le ha dado permiso para crear este este retiro de placas pues bien continuamos luego de quitarle la placa ¿qué hago? le digo mira ahora lo vas a llevar tu vehículo tú mismo te vas a convertir en el depositario es decir tú vas a hacer el depósito de tu vehículo o sea yo mismo no me voy a dejar salir exacto y dice de que en el código civil hay una figura de lo que se llama el depositario necesario y en esta parte voy a hacer una explicación quizás un poquito de derecho pero lo voy a explicar lo más fácil posible como siempre tratamos qué significa el contrato de depósito el contrato de depósito cuando hay un litigio judicial en el ámbito civil y necesitamos que alguien custodie un bien podemos contratar a un depositario por ejemplo hoy día nosotros tenemos un problema una pugna por un objeto entonces el juez mediante el proceso va a dilucidar el derecho quién a quién le corresponde ese objeto pero en tanto eso no ocurra el objeto tiene que quedarse en un lugar no se lo podemos dar a él no se lo podemos dar a ninguna de las partes entonces se nombra a un depositario y el depositario es simplemente una persona que brinda un servicio y por eso existe el llamado contrato de depósito contrato de depósito el juez tiene una lista y dice a ver quiénes son los que están inscritos como depositarios Juan Pérez Juan Pérez mira tengo esta máquina que como hasta que no termine este litigio tú vas a convertirte en depositario excelente dice Juan tráiganme la a mi establecimiento yo la voy a guardar voy a hacer un acta del estado en que se encuentra y a partir de ese momento voy a recibir un honorario por cada día que lo guarde por eso es un contrato de depósito pero hay casos en los cuales no contamos con esos depositarios y el juez tampoco se puede quedar con el objeto tampoco se lo puede entregar las partes entonces se crea la figura del depositario necesario el código civil ha previsto de que si va a haber un depositario voluntario si yo quiero ser depositario porque me gano mi dinero pero también va a haber un depositario necesario y necesario porque porque no tenemos depositarios este voluntarios y el juez puede ordenar si te puedo ordenar puede ordenar y dice señorita usted va a ser depositaria y usted dice y yo por qué si yo no quiero realizar el depósito pero le dice no la ley me permite a mí nombrarla a usted y usted tiene que hacerme caso si entiende si entendemos esta figura veremos de que están vulnerando tu derecho de libertad de contratación te están obligando a contratar prestar un servicio no te estamos obligando entonces en el código civil se ha previsto lo siguiente la figura del depositario necesario solamente se va a dar por ley es decir solamente cuando la ley mande que te conviertas en depositario vamos a vulnerar tu derecho a contratar te vamos a obligar a contratar ok ¿podrá hacerlo entonces el ministro de transporte? no ¿podrá ordenarte eso el jefe de la sutran? tampoco ¿podrá ordenarte un fiscal? tampoco ¿solo si está escrito en la ley? solo si está escrito en la ley y dentro del proceso el juez lo va a disponer ¿podrá hacerlo un inspector? no menos menos estamos hablando de todos los rangos que nos hemos bajado hasta llegar al inspector entonces ya me quitaron mi placa y ahora que me dicen señor yo lo nombro así tipo reina con su espadita yo te nombro depositario necesario disculpa no hay ley que lo mande eso es uno y dos tú no tienes atribución para vulnerar mi libertad de contratación no pero yo firmé un decreto supremo que dice que si lo puedo hacer es curioso ¿no? pero sí yo sé que muchos están viendo tan horrorizados en estos momentos porque dirán no doctor no le creo ¿cómo va a ser posible que se hayan vulnerado tantos derechos de las personas de funcionarios que se supone porque tú estás también pensando algo ¿no es cierto? no doctor usted está equivocado pues estas personas son funcionarios y ganan ese sueldo porque conocen la ley conocen todo han estudiado entonces no es verdad no creo que hayan cometido tantos errores en tan poco espacio en tan poco papel y eso no es todo falta más todavía dice que cuando te nombran depositario y vamos a suponer que tú no quieres ser depositaria me dices no yo no quiero ser o sea ¿a quién nombran depositario? al mismo conductor que estaba manejando el vehículo la figura de propietario o conductor no siempre se da son a veces personas diferentes entonces dice el inspector te dice señor le voy a retirar la placa y lo voy a nombrar depositario entonces tú dices no yo no quiero ser depositario además usted no tiene atribuciones para nombrarme porque yo escucho al doctor Agurto que dice que no ok no hay problema dice entonces ¿qué cosa voy a hacer cuando me quedo con ese vehículo? voy a tomar mi tablet o mi laptop que me han dado para fiscalización y voy a buscar la dirección y el nombre del propietario y a él lo voy a nombrar como depositario necesario entonces mira no no pero mira la figura vamos a suponer que tú eres la dueña del vehículo y alguien lo manejó y se le ocurrió hacer colectivo o sospecharon que era colectivo ya ni siquiera lo estaba haciendo entonces mira lo que le van a hacer a tu vehículo le van a quitar la placa y le van a decir señor usted es depositario y esa persona tu pariente tu hermano va a decir pero yo ¿por qué voy a hacer depositario? yo no quiero ser depositario entonces van a buscar en la base de datos de registro de propiedad vehicular tu nombre y tu dirección y van a llenar un acta nombrándote depositaria como dueña del vehículo depositaria del bien pero mira te están nombrando depositaria en ausencia no estás presente otra más te están nombrando depositaria es algo que yo te diga mira te doy esto lo cuidas pero ojo que tú eres responsable de ello y no te lo doy y lo hago cuando no estés presente se están vulnerando muchos no ya esto es podríamos decir hasta hilarante yo sé que aquí inclusive la profesión no me cree dice no doctor yo no creo bueno pero está escrito ahí entonces te están nombrando depositario en ausencia sin entregarte el bien sin hacerte un inventario un acta del mismo o sea tú estás recibiendo en custodia algo que no ves que no tienes en el momento bueno cuando te devuelven tu placa ahí viene la pregunta cuando pagues la multa a ver quiere decir que el procedimiento sancionador cuando termine no no si tú quieres evitarte todo eso págame la multa y no presentes descargos no presentes nada sino simplemente acepta la infracción y te devuelvo tu placa es una manera de coaccionarte para que reconozca la infracción y entre ese dinerito y ahí ya te estás dando cuenta entonces si decimos oiga pero por qué tenemos cosas así claro si como dicen nuestros amigos eso deberían aplicarle a todos los piratas y yo creo de que hay algunos conocimientos hay algunas cualidades habilidades que deben de tener los funcionarios para poder dentro del marco legal lograr la formalización del servicio de transporte pero este método que están utilizando este método que nosotros hemos visto nos hemos dado cuenta de que no concurre me faltó algo más qué pasa si tú dices bueno me quitaron la placa me voy a registrar a pedir otra placa no te la dan no 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 te sorprendas ya dice al momento que yo te retiro la placa le voy a avisar a mi amigo que entrega las placas que no te dé pero cuál sería la restricción porque yo te la he quitado oiga pero no hay un tupa que dice que yo cumpliendo esos requisitos me tienen que dar un duplicado de placa no es que yo ya le voy a hablar con mi amigo para que no te la entregue de todas formas le está coaccionando para que pague la multa de una u otra forma y vamos al inicio de nuestra conversación el inicio de nuestra conversación verdaderamente el internamiento al depósito es una medida preventiva no verdaderamente concurre una necesidad de proteger la vida de los usuarios no sabes que lo triste que el estado está utilizando todo su mecanismo de fuerza no voy a decir represión sino mecanismo de fuerza de forzar a las personas a tener una conducta correcta para olvidarse de lo más importante que es las necesidades o los intereses de los usuarios y eso es lo que está faltando en esta discusión como hemos visto esta norma necesita algunos ¿me permite por favor? si esta norma que tenemos acá necesita algunos ajustes no lo voy a hacer en cámaras no voy a hacer los ajustes necesarios pero tendría que ser tomarlo así por la mitad y empezar a seccionarlo o más elegante llevarlo un triturador que tienen acá en la oficina porque la verdad que no resiste ningún análisis de legalidad esta norma bueno hoy aprendimos muchos acerca de de las medidas de prevención ya que uno supone que los vehículos que están que los ponen al depósito es una medida de prevención lo cual hemos dicho que la medida de prevención es retirar al vehículo de circulación también hemos dicho que la sanción es la multa o sea no confundir la sanción con la prevención con las medidas preventivas con las medidas preventivas bueno y con esta modificación del artículo 111 también se están se están quitando muchos derechos y muchas y muchas no está haciendo la persona que lo realiza no es la persona que está facultada hacerlo y se quita también muchos derechos al propietario porque justo estábamos comentando acerca de el depositario necesario que sé que muchas personas gracias a a la información que nos ha podido dar ha entendido mejor acerca de este tema y quiero agradecerle por toda la información que nos da algunas palabras siempre es un gusto espero de que estos principios porque estamos estamos retrocediendo iniciando los principios que es donde deberíamos haber comenzado toda esta historia estos principios normativos legales doctrinarios con respecto al tránsito y transporte en este caso específicamente la fiscalización espero que sean de utilidad y ya vamos a seguir como todos los viernes hablando de tránsito con Vialex si muy importante toda la información que nos brinda así que nos vemos el próximo viernes en Hablemos de Tránsito con Vialex así que muchas gracias por su atención hasta la próxima